Entonces, lo más magnífico que puedes hacer es tomar conciencia aquí y ahora, o en cualquier lugar, porque siempre es aquí y ahora. ¿Te das cuenta? Podemos expresarlo así. Te das cuenta de que estás consciente. Ahora mismo estás consciente de que eres consciente. Eso es seguro. Porque si no lo estuvieras, no podrías siquiera decir que eres consciente. Decir soy consciente ya es una falsificación porque estamos usando el lenguaje. El lenguaje requiere un sujeto y un objeto en la estructura de la oración. Entonces, incluso al decir soy consciente, se crea una dualidad entre tú y la conciencia, como si la conciencia fuera una adición a ti. De hecho, sería más preciso decir, yo soy la conciencia, yo soy consciencia, yo soy esta conciencia. Uso la analogía de la ola y el océano. Esa conciencia trasciende por completo quién eres como persona, con una identidad personal, con una identidad basada en la forma. Es totalmente trascendente, pero no está separada. Tú eres esa pequeña manifestación que emerge de la totalidad, de la vastedad de la conciencia universal. La conciencia universal produce una pequeña ola. Y esa ola dice, mi nombre es tal y tal. Nací en tal fecha. Logré esto y fracasé en aquello. Pero esa conciencia proviene de la conciencia universal. Es un aspecto de la conciencia universal que se experimenta a sí misma, como un ser humano, por un tiempo muy, muy breve. Un ser humano. Me encanta esa expresión que usamos en inglés o español, porque en esos idiomas no tenemos una palabra que combine hombre y mujer en un término neutral. En alemán existe la palabra mensch, que abarca tanto a hombres como a mujeres, pero en inglés o español decimos ser humano. Incluso algunos se quejan de que humano incluye masculino, pero dejemos eso de lado. Eres un ser humano. Así es como lo interpreto, y es muy útil. El humano es tu identidad basada en la forma, quien eres como persona. Y el ser es tu identidad esencial, tu dimensión trascendente que te conecta con la totalidad de la vida, con la totalidad de la conciencia. En esta analogía de la ola y el océano, el ser es el océano, y el humano es la ola. Por lo tanto, eres un ser humano, y necesitas vivir en ambas dimensiones. Si te pierdes solo en la dimensión humana, estás perdido. Esto es lo que en algunas tradiciones se llama necesitar salvación o alcanzar el estado de Buda para llegar al final del sufrimiento. Porque si vives únicamente como un humano en el nivel superficial de la realidad, con tu historia personal y tu infelicidad, básicamente estás perdido. Estás como, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué hago ahora? Siempre buscando, pero nunca llegando. El humano es tu historia personal, mientras que el ser es la conciencia misma. El ser trasciende al humano, pero lo contiene, como el océano contiene a la ola. Necesitas invitar el estado de ser puro, o presencia a tu vida tanto como sea posible. Por ejemplo, ahora mismo, ¿eres consciente de que estás consciente? ¿Qué podría ser más obvio y, en última instancia, más fácil de realizar? Esta esencia del ser es algo fundamental en ti. Eres una expresión de la conciencia. No hay conceptos en esto. Solo al renunciar a los conceptos, puedes darte cuenta de esta esencia más profunda. Luego puedes mirar las cosas. Y esto es una práctica espiritual maravillosa. Percibir cosas sin etiquetarlas automáticamente en tu mente. Solo mira un árbol y deja ir la etiqueta de lo que es. Míralo. Cuando lo haces, en el trasfondo surge una conciencia, o podemos llamarla quietud. Esa quietud es otro indicador que apunta al mismo lugar, o a ningún lugar. Hay una quietud alerta, porque si no estás alerta, la quietud se pierde rápidamente en el ruido de la mente. En esa quietud alerta, puedes mirar. Recomiendo empezar con cosas naturales que no estimulen tanto el pensamiento, como una flor, un árbol o el cielo. Solo obsérvalos sin etiquetar. Puedes practicarlo ahora mismo. Siéntate. Percibe lo que está a tu alrededor. Observa este momento a través de tus percepciones sensoriales, como la vista y el sonido. Eso ya es un paso maravilloso. Salir del pensamiento conceptual para entrar en las percepciones sensoriales. Es como volver a tus sentidos. Para hacerlo, necesitas salir del flujo constante de pensamientos. Una forma de anclarte es sentir la vitalidad interior de tu cuerpo, lo que yo llamo el cuerpo interno. Hay una energía que recorre cada célula de tu cuerpo. Esa energía, un aspecto de la conciencia universal, organiza y da vida a tu cuerpo. Sentir esto puede ayudarte a estar presente. Mientras sientes tu cuerpo interno, observa a tu alrededor. Descubrirás que puedes mirar sin necesidad de etiquetar compulsivamente o interpretar todo. Solo déjalo ser, como dice la canción. Esto te lleva a la conciencia del ser. Este estado de percepción del mundo, sin interpretarlo mentalmente, es hermoso. Reconoces dos dimensiones. La dimensión de la forma y la dimensión de la conciencia sin forma. El reino de los cielos es esta conciencia sin forma. El vacío. La esencia de toda vida. Y no te pertenece, ni le pertenece a nadie. Es la única conciencia. Si estás pensando, ¿cómo encaja esto con Dios? No has mencionado a Dios. Es cierto, no lo he mencionado. Esto se debe a que el término Dios ha sido malinterpretado durante milenios. No puedes entender a Dios con conceptos humanos. El lenguaje es simplemente un conjunto de sonidos. Un intento limitado de capturarlo ilimitado. Por lo tanto, cualquier intento de explicar a Dios con palabras es insuficiente.